Pues aquí, seguimos con lo del tema de las personas que están recargando cartuchos. Estos videos los estoy haciendo porque ha habido personas de otros países de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, que me han estado preguntando sobre las recargas. Yo no acostumbro a hacer recargas. El detalle es que te metes a muchas complicaciones al hacer recargas. Son cuestiones milimétricas, de milésimas, de pesos, de largos, de cartuchos, de grosores, de expansiones, de metales. Es un rollo para cuando tú tienes que sacar un grupo con ciertas características de cierto cartucho que te permita generar esos grupos cerrados a 200 yardas, a 100 yardas, 300, 400, 500 yardas. En general, grupos, me refiero a grupos de una pulgada y media, dos pulgadas a 500 yardas. Entonces, esto es lo que se busca hacer cuando se está recargando cartuchos. Cuando se mete la gente en la complicación de las recargas. Muchas veces, es mejor que compres de línea y ya no estés batallando. ¿Por qué? Los insumos son difíciles de conseguir y tienes que comprar todo el equipo para la transformación. Y tienes que dedicarle demasiado tiempo, demasiado tiempo a hacer las cosas. Quizá te va a salir tres veces menor el costo de un cartucho reformado que el de un cartucho de fábrica. Quizá sí te vas a ahorrar bastante dinero. Pero es complicado. Porque no en todos los países se permite. No en todos lados se consiguen los insumos. Y te vas a embrollar la cabeza haciendo todo este tipo de detalles. Se lo digo porque hay gente que se está viendo en la complicación de no entender lo de los cortes de los cartuchos. ¿Sí? De los largos, de cartucho completo, de lo largo del casco, de lo largo de la altura de los hombros, las dimensiones de espesor del cuello, del cartucho, el diámetro interior, diámetro exterior, qué fulminante es usar, qué polvura es usar y todas estas complicaciones. Y es el detalle de una persona que vino y me dejó un comentario y me dice es que por más que hago todo lo que dicen los libros, no me da el tamaño con la recámara. Porque también se mete a ver muchos canales y está experimentando con lo que una persona dice, con lo que otra persona dice, con lo que otra persona dice. Y aquí es complicado porque a ti te dice el libro ciertas características del cartucho. Con miles de pruebas que ellos hicieron ya con esa pólvora y con el largo de cañón, etc. Ya se los dije en otros videos. Pero, lo vuelvo a repetir, tú ves que un tipo coloca su cartucho, en esta ocasión lo voy a hacer por un cartucho completo porque yo ya no tengo reformados, coloca su cartucho, cierra su recámara y mete presión. Y aquí existe una media presión, ¿sí? Esta media presión es lo que tenemos normalmente de fábrica. Entonces, tú ves que esa persona mete su cartucho y cierra bien suavecito. Vuelve a sacarlo, vuelve a meterlo y cierra bien suavecito. Ah, es que yo lo recorté a tantas milésimas, lo reformé, le hice todos estos movimientos, bajé los hombros, la anchura y el espesor del cuerpo del cartucho, los diámetros de los grosores, le hice un neck die para rebajar lo que es, se lo metí en el colet, etc, 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 ¿sí? Y te ponen un cartucho, ¿sí? Que ya está expandido. Voy a utilizar uno que ya está disparado. Porque tengo este marcado con azul todo, hasta en el frontal, para que vean lo que me refiero. Te ponen un cartucho que ya está expandido, ¿sí? Y batallas para cerrar el rifle. Entonces, lo vuelves a meter, te vuelves a dar cuenta que hay un poco más de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cartucho ya creció con la expansión de los metales. Los hombros se acomodaron conforme a la recámara, el cuello se acomodó conforme a la recámara. La parte trasera del cartucho que les dije en otro video, que es lo que más se desarrolla y más crece, ya se expandió también. El cartucho creció las milésimas que haya tenido que crecer. ¿Sí? 2,5, 40 y cacho. ¿Sí? Entonces, es que lo recomendado es 2,5, 31. No, lo recomendado es 2,5, 30. Ok, ok, sí, lo que te dice el libro, lo que te dice la teoría, lo que una empresa que se dedique a la fabricación de cartuchos, te está marcando que es lo adecuado en la cuestión de recargas. En la vida real, todo es diferente. Tu rifle, ya se los mencioné, es diferente a todos los rifles, aun y cuando sea la misma marca, el mismo modelo, el mismo, todo, es diferente. Este rifle es, el Wilson, así lo tengo bautizado, por esa frase de un famoso conocido amigo mío, que dice, si no traen guandana en la cacería, cúmprense un balón, y por eso lo utilizamos así, el cuello. Este, este rifle, le metemos un cartucho, que no está, marcado, de los mismos cartuchos, de las mismas medidas, que los demás cartuchos, ya expandidos, sí, lo colocamos en la cámara, cerramos, media presión, sí, abrimos, y revisamos, pues este cartucho, me está marcando, en la altura de los hombros, un ligero roce, sí, ahí se nota, un ligero roce, en la parte del cuello arriba, en la parte de los hombros, aquí también, una muy pequeña marca, esta, es la expansión, que se desarrolló, en la cámara, por el cartucho, el cartucho se expande, desarrolla esa expansión, y esas marcas, si lo volvemos a meter, lo vamos a cerrar, lo vamos a meter, lo vamos a cerrar, estas marcas, nos las va a ir mostrando, en cada vuelta que dé el cartucho, sí, porque esa parte, en donde está rozando, en la recámara, ya sea al subir, o al centrarse, y moverse, es diferente, a la de todos los demás rifles, y eso es lo que deben, entender ustedes, tienen que, buscar, el tamaño correcto, con la expansión correcta, y la conformación correcta, en sus dados, para darle, ese tamaño, el cartucho, que siente en la recámara, y se cierra suavecito, y eso es lo que tienen que buscar, exactamente, y eso es en lo que se están quebrando la cabeza mucho, y es que, por más que, hago los de línea, entra duro, no le estás dando, el largo correcto, en el asiento, de la punta, estás utilizando, puntas, que quizá necesiten, asentarse más, estás utilizando, puntas quizá, más cortas, estás utilizando, puntas quizá, más largas, estás utilizando, puntas que quizá, son de diferente forma, y están entrando un poco, al cañón, y queda esa separación, aún cuando tú le das, ese largo, estás cortando los cartuchos, a la medida que, los estás dimensionando bien, ok, pero quizá la recámara de tu rifle, no quiere eso, así de simple es esto, así de simple, tú puedes basarte, y ver toda la teoría, que existe en libros, en redes, en el internet, puedes surfear, todo lo que quieras, en el internet, meterte todos los libros, que tú quieras, y leer, pero tú tienes que buscar, lo que tu rifle quiere, en base, a lo que todas las compañías, a lo que toda la teoría, te dice, eso, es lo que tienes que hacer, buscar, lo que, tu rifle, quiere, aquí, les puedo mostrar yo, les voy a dejar un video, como, en la parte, del corte, del cartucho, ni siquiera, tocó, en la parte de la, del asiento, de la recámara, ni siquiera, se despintó, por las partes laterales, alrededor de los hombros, del cuello, al frente del cuello, se despintó, esas son las partes, que está tocando, este cartucho, expandido, tú tienes que hacer, un cartucho, de igual forma, marcarlo y todo, con un crayón, en tu, en tu, máquina para recargar, en tu prensa, que entre, cómodo, a tu recámara, que tu cerrojo, cierre suave, y que no esté, teniendo, roces de más, en algunas partes, sino que esté, hecho, conforme, la recámara, simple, como eso, yo soy amigo, Carlos Garza, les invito, que me dejen su comentario, les invito, a que compartan estos videos, y me apoyen con su like, para que lleguen a más personas, nos vemos en el próximo video, y tengan, mucho cuidado, a la reformación, de cartuchos, nos vemos en la próxima,